vamos a hacer un nuevo proyecto aquí simplemente en new project y le ponemos nombre entonces arbitrariamente le voy a poner picpcb y le voy a dar una dirección pcb clase arbitrariamente pues ya le damos next y no sé si ustedes han usado esto pero normalmente me gusta utilizar esta miren que es la 3 perdón le tenemos que dar crear esquemático y esta le damos next que no cree el pcb y tampoco como ahorita no vamos a poner ningún framework nada por el estilo pues no le damos y finish vamos a tener el esquemático miren que les da diferente hoja entonces lo que necesitamos pues son los componentes y en este caso sería el pic 18f 2550 aquí está necesitamos una resistencia como la idea de este trabajo es hacer el pcb pues miren tenemos que fijarnos que tenga footprint y si no pues tenemos que buscar un footprint o o nosotros hacer un componente entonces en este caso este está bien por default que más ah si necesitamos los capacitores miren por el momento miren aquí unos capacitores electrolíticos pero lo que vamos a utilizar son capacitores de 15 picofarads entonces en este caso pues vamos a buscar este yo creo que estos están bien no hay problema pero de todas maneras podemos buscar rápidamente aquí otro tipo de capacitores entonces bueno yo creo que el que está por default está bien y si no pues ya lo modificamos conforme se vaya avanzando la placa necesitamos también el cristal aquí está este igual por default vamos a necesitar un botón le damos push button miren en este caso este no tiene footprint entonces es importante buscar uno que si lo tenga miren yo creo que este está bien de todas maneras podemos revisar otros listo está el push button la resistencia el capacitor el cristal creo que ya tenemos todo agregamos el pick aquí hacemos un poco más grande esta área para que sea más fácil y miren yo creo que antes de de que pongamos los componentes mejor los vamos a a nombrar para que así no tengamos que estar haciendo conexiones como estas y ese tipo de cosas entonces esto se hace así miren jalamos un poco la terminal y le damos clic doble clic nada más una vez y ya con eso y después le damos un clic dos clics a cada patita y lo hace automático entonces yo creo que esta forma es más sencilla porque a veces esto se hace pues circuitos muy grandes este me salió mal hasta aquí creo que no hay dudas verdad bueno y aquí simplemente le damos miren clic clic derecho pero en esta parte miren por ejemplo si le damos aquí pues lo en un punto donde se nos ponga esto de color rojo entonces aquí está miren y le vamos a dar place wire si lo ven si se alcanza a ver un poco bueno aquí le vamos a dar el nombre miren le vamos a poner el mismo nombre porque después nos va a servir para conectarlo RA0 ya enter regresamos al datasheet y miren en el esquemático de Proteus ustedes no ven las terminales así este como se llama organizadas ordenadas como un chip normal tampoco vemos estas terminales de de BDD y de BDS bueno para hacer eso pues tenemos bueno por eso lo vamos a editar aquí en el esquemático entonces hasta aquí eso está bien es más si se dan cuenta la patita 2 está aquí la patita 1 está hasta acá entonces le damos clic derecho a todos esto pues es un poco engorroso pero hay que hacerlo para que lo mismo RA2 yo creo que aunque esto es repetitivo yo creo que es mejor si lo hago aquí en la clase porque así ya no hay manera de que falle me queda en el RA3 ¿verdad? RA3 ah ok muy bien si eso es bueno porque estos errorcitos hacen que ya al final quede mal y esto pues es fácil de editar no es problema podemos jalar la etiqueta aquí para que para que se vaya acomodando aquí es bueno tener un un buen mouse porque si no pasa todo esto entonces me quedé en R3 vamos con R4 solo son 20 no no creo que son 28 si son 28 patas ya voy a acabar si aquí era bueno que ustedes este trajeran su computadora y me van siguiendo y así es más fácil pero si no ya en casa pues ya siguen este video RA6 a veces pasan esos errorcitos si es mejor jalar la etiqueta por cada una que que vayan haciendo en este caso solo una recencia sencilla para el como se llama para el reset entonces aquí es el RB0 RB1 vamos a ver vamos a ver No se preocupen Si queda mal, pues ya lo repito Si, a lo mejor a veces las cosas salen bien Y ya no tengo que volver a hacerlo de nuevo Entonces no pasa nada Es más, miren, ya acabé la mitad RS0, igual si ven algún error Pues me pueden ayudar Si, lo primero que aparece que es el puerto, miren RC1 No, 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 no Si, esta es la Casi la única tarea repetitiva RC5 Si detectan un error, por favor Díganme, ¿no? Para que Pues más, si hay un error Está bien, porque lo podemos Después editar Así Miren, ese es el oscilador Que por cierto Miren, aquí hubo un error Y no nos di Bueno, yo no me di cuenta Le puse A este Le puse el RAC Y si lo ven Pero es el oscilador ¿No? Ah, ok Creo que nos alcanza a ver bien en la pantalla Sí Sí, miren Sí Eso está bien Pero aquí Lo mejor era Ponerle el oscilador Para que sepamos Que es el oscilador ¿No? Pero lo vamos a conectar Esto directamente al oscilador Entonces aquí pues Si usáramos el oscilador interno Sí lo podemos tener Como terminal Como salida, etc Pero en este caso Como vamos a utilizar Un oscilador externo Por eso lo tenemos así Entonces lo voy a llamar El OS2 ¿No? Como dice ahí Y esta que es la terminal 9 Le voy a poner el oscilador 1 Esta es la terminal Para USB Ahorita no la vamos a usar Pero simplemente La vamos a poner Como un cablecito Y aquí está Lo que les comenté Del Del push button Vamos a hacer Vamos a mandar Reset al microcontrolador A través de un botón Entonces necesitamos Una resistencia Necesitamos en primer lugar Que el microcontrolador Siempre esté conectado A BCC Entonces Y después Interrumpirlo Y mandarlo A un nivel de tierra Entonces hay N maneras ¿No? Una es como Como lo voy a poner ahora Aquí están En esta Vamos a poner Lo que es Pues Power En este caso Él ya sabe Que es 5 volts Y Muy bien ¿Cómo le hacemos? Ah ya sé Miren Si nosotros Conectamos esto Aquí directamente Si se dan cuenta Siempre va a estar Conectado a BCC Y en este caso Si ustedes leen El datasheet Van a observar Que es recomendable Una resistencia De 10K Aquí en la terminal 1 Conectada a BCC Para hacer el reset Pues tenemos que ponerle Un botón Esta puede ser Una de las soluciones Entonces Ponemos un botón aquí Y un nivel De tierra Ahorita no vamos a simular Porque como tenemos Muchos Cables sueltos Nos va a marcar error Pero cuando le demos Oprimamos este botón Se va a ir a tierra Entonces La terminal de menor resistencia Va a ser esta Y le va a dar Un nivel lógico De 0 Entonces Hay que ir guardando También para no perderlo Lo que se me olvidó Era lo más importante Que eran Las terminales Entonces Como les dije Pues la idea aquí Es hacer una placa Que Simplemente podamos Conectar Cablecitos A las terminales Del microcontrolador Entonces Nos vamos aquí Nos vamos a Connectors Aquí Y Miren por ejemplo Están estos SIL Y están estos Terminal blocks Miren por ejemplo Estos SIL Si arbitrariamente Ganamos uno Miren este Que tenga Más La distancia Es de De punto Un Este pulgadas Si lo ven Yo recomiendo Que mejor usemos Este Terminal blocks Que son De punto Dos pulgadas Eso nos permite Pues que Que la placa Sea más Más sencilla De realizar Y también Que sea Compatible Con los Con Estas terminales Ya comerciales Entonces Necesitamos Uno de doce Entonces yo creo Que este está bien A ver si hay uno De catorce No Eso es lo malo Otra cosa que pudimos Haber hecho es Se Se pudo haber Desarrollado Un Conector de estos En proteus Pero eso quizá Después lo Hagamos En el cual En lugar de doce Fueran catorce Entonces nosotros Lo diseñamos Y ya lo usamos Después Igual que este Pero bueno Ya para Para fines prácticos Vamos a usar este Y por ahí Debe de haber Uno de dos Bien Ese tiene Una distancia Diferente Si lo ven Este tiene Punto Diecinueve Pulgadas Entonces no Usemos Pues las mismas Mediciones Las mismas Medidas Entonces como Aquí no hay De dos Ah si Aquí está Lo que si no hay Es de uno Entonces eso si Vamos a tener Que utilizar Este Concil Por si nos Hace falta Cualquier Terminal Y ya Saben que voy a Tener que repetir Este proceso Para Los demás El proceso Repetitivo No me Acordaba Aquí está Bueno pues Miren Vamos a hacer Aquí en este caso No vamos a hacer lo mismo Miren vamos a irnos Como las manecillas De En contra De las manecillas De reloj Como es un chip Entonces aquí Esta va a ser La terminal 1 Que va a ser El master clear Ah ok Miren este master clear No lo vamos a conectar Ya lo vamos Ya que se quede Directamente A esta fuente De alimentación Y a este botón Entonces El que sigue Si Que sería Este RA0 Entonces De nuevo Hago 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 Todo este show Por un lado Si están estresados Si están estresados Miren a lo mejor Esto Les puede Desestresar Entonces le vamos a dar RA0 Si me siguen hasta ahí RA0 Que ya saben Que es la terminal 2 Realmente Y la terminal 1 Va a estar Ya está conectada A este circuito De reset Entonces vamos a ver Cuál es el Bueno este si lo podemos Ver aquí Miren El 3 sería RA1 ¿Están de acuerdo? Hasta la terminal 7 ¿R4? Aquí miren RA1 Es la terminal 3 Si se alcanza a ver O si no se ve Aquí miren RA1 Aquí si podemos ir RA1 RA2 RA3 Hasta la terminal 7 Entonces este si va a ser Un poco fácil Entonces RA1 Es más Voy a copiar No me deja RA Para que no lo escriba Para que no lo escriba Para que no lo escriba Clic derecho Clic izquierdo Y sería aquí RA2 RA3 RA4 RA4 RA5 Voy a regresar Al datasheet Para ver si Si era Hasta RA5 A ver Bueno aquí lo puedo ver Miren La terminal 7 Es la RA5 ¿No? Y aquí mismo Vamos a conectar El oscilador Entonces ya después Iría El oscilador Es el os dos ¿No? Si se dan cuenta Lo que estoy haciendo Cuando yo pongo Esta etiqueta Ya estoy Conectando Estas terminales Entonces ya no tengo Que hacer Una conexión Con una línea ¿No? Por ejemplo Esto Ya no tengo Que hacerlo Ya simplemente Están conectados Ahí ¿No? ¿No? Y después ¿Perdón? ¿Le da el nombre Al bus Y si coincide Lo conecta? Si 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 es un truco Para Porque hay circuitos A veces muy largos Y se Y a veces No se dan cuenta Que No se Esa es una Que genera errores Pero otra Otra también Que a veces Se cruzan ¿No? Si Entonces Entonces me quedé En la terminal 7 Vamos a buscar La terminal 6 No está Miren Aquí en el esquemático No está Eso es importante Miren En el único lugar Donde está Pues es aquí Que es el VSS Este se refiere A un voltaje De fuente De source De un transistor Entonces Va a ir a tierra ¿Ok? No, no, no Ese es En el microcontrolador Tú le tienes que poner Tierra ¿No? Aquí si Ajá Si Ya asume Por ejemplo Cuando simulan Ustedes Pues no tienen que Ponerle todo eso ¿No? Pero realmente Ya en la práctica Pues si Si no Pues no funciona Entonces Aquí le vamos a Poner VSS VSS Voltaje de source ¿No? Si Ah, ok Es la terminal 6 ¿Verdad? Ahí va Si Entonces tenemos Que borrar todo Y volver a ponerlo Si Que buena Observación Entonces RA4 ¿No? Listo Ahora si Si no No hacen Conexión Entonces Dijimos que Estábamos En la terminal 8 ¿No? Déjenme ver Acá Ah, ok Aquí si va El oscilador ¿No? Miren como El oscilador Está de este lado ¿No? En realidad está mal ¿No? También podemos Modificar este chip Y arreglarlo así Como Como queremos ¿No? Si quieren En otra práctica Lo hacemos A ver A ver Nada más pongo este Y ¿En cuál? ¿En cuál me equivoqué? En ese mismo Pero aquí Puso B O C S1 ¿Aquí? Puse O S S1 ¿Por qué ¿Por qué Dices que está mal? Ah Ya, ya, ya Tienen razón Si es un problema Así como De Silexia O algo así No sé Son fallas De ¿Cómo se llama? De fábrica Entonces Ah, miren Entonces aquí Lo que se tiene que hacer Es borrarlo todo Ahora sí Entonces Os 1 Listo, ¿no? Ahora sí Después seguramente Debe ser el oscilador 2 Aquí está, miren ¿No? No Mira Ahí está abajo ¿Sí lo ves? Sí, pero Bueno Es que En los headers Los puso arriba De veces En el 7 Ah, ok Ok Ah, sí Sí, entonces Fue una falla Sí, aquí Entonces Tenemos que corregir Entonces el 7 Que realmente es el 8 Es BSS Este Es BSS Ups Ok, ahí está, ahí estamos bien Este es el oscilador 1 Este es el oscilador 1 espero que terminemos el esquemático antes de que acabe la clase después de esto, el oscilador 2 si ustedes pueden ver aquí, es la 10 entonces vamos a buscar la terminal 11, esta hasta acá, que es el RC1 que es este entonces RC1 ah, perdón, 0 si, eso ocasiona que lo tengan que borrar RC0 y aquí seguimos, RC1 en la parte de arriba está poniendo que el fin 11 es el RC0 si acá es RC1 ok, lo que pasa, no, mira el 11 es RC0 si, aquí hay uno defasado porque no conectamos el clear, si lo, por eso hay un defasamiento hay un shift, pequeño shift nada más creo que, a ver, vamos a ver si ok, bueno miren, ya acabamos, bueno ya casi acabamos de este lado dijimos que era la terminal 12, no, me quedé en el RC2 y terminé con todos, no, me faltan dos terminales más, miren si, ah ok en realidad me falta una porque no conecté el clear, si lo ven entonces llegué hasta acá, nada más me falta, me falta la terminal 14 que es el USB déjame ver si conecté la 13, si, aquí está, RC2 es por eso que les dije que íbamos a tomar uno uno de los CIL, no entonces este no hay problema, lo ponemos aquí arbitrariamente y ahora sí ups BUSB, listo ahí está hasta aquí vamos bien si, bueno ok, entonces miren, ya terminamos un lado, no, nada más nos falta ahora el otro lado este lo rotamos y miren, lo voy a, ah no, si lo voy a poner aquí ya después lo acomodamos para que se vea mejor entonces fíjense, ahora vamos aquí a la terminal 15 que es el RC4, ¿están de acuerdo? si, entonces ah, nos van a faltar, nos van a faltar dos, no, entonces voy a poner más acá ok entonces dijimos que ahora empiezo de arriba hacia abajo perdón, si, de abajo hacia arriba bueno, de todas maneras tengo que ponerle todos estos se pueden quedar un ratito más a que terminemos el esquemático si esperemos que no nos corran si eh, bueno, entonces dijimos que era la 15 y ya no, ya me perdí la 15 aquí está es el RC4 ¿están de acuerdo? es más si, si es esto el RC3 no está aquí, ¿verdad? no entonces RC4 RC4 listo luego la 16 RC5 RC6 y RC7 ok, hasta aquí vamos en la terminal 18 vamos a ver, la terminal 19 debe ser una de alimentación aquí está ahora es BSS otra vez entonces aquí le ponemos BSS y la otra debe ser BDD o sea, aquí está la terminal positiva es BDD es la terminal de 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 Drain BDD listo, ¿no? ok ups la 21 es la RB0 RB0 miren ya realmente ya ya casi acabamos RB0 RB1 RB2 RB3 RB5 miren aquí cometí un error ¿se acuerdan que les dije que iba a ir de de arriba hacia abajo, ¿no? entonces vamos a ver si lo puedo corregir entonces a ver creo que lo primero que tengo que hacer es hacer esto ah, ya no me deja que mal no importa a ver sí, porque realmente RC4 está aquí, ¿verdad? sí entonces paso número 1 a ver parece que sí lo voy a poder arreglar ahí está ¿están de acuerdo? para que vaya como en este orden listo vamos a ver si en el PCB no nos da problemas y si no pues ya tenemos que hacer ¿hasta aquí alguna duda? bueno ya casi terminamos nos quedamos en el RB RB5 aquí y nos falta la 27 y la 28 entonces para eso le podemos agregar estos que les dije que eran de 2 también aquí estaban estos de 2 miren aquí se lo agrego ¿no? y ahora sí este es con sil y le doy RB6 y RB7 también lo pude haber hecho con comandos pero miren se me hace que que era más fácil así al principio ¿no? por ejemplo miren le doy doble clic lo vuelvo a hacer y miren le pude haber dado control E ah no funcionó a ver bueno por alguna razón no está funcionando aquí pero es mi mi compu entonces lo dejemos así por el momento entonces aquí era RB7 ¿no? fíjense hasta aquí ya casi terminamos el esquemático ahora lo que falta es agregar las terminales eléctricas de BDD y BSS entonces para eso miren yo les recomiendo que usemos otro de estos y lo pongamos aquí ¿no? y de la misma manera le damos aquí BDD y BSS y ya esto es para que ya nosotros lleguemos y le conectemos ¿no? nuestro ¿cómo se llama? la fuente y ya esto se puentee acá ah miren otra cosa que no agregué son y lo más importante son el cristal si el cristal entonces no 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 si no aquí le vamos a poner el capacitor si es que por más que a veces uno lo haga n veces a veces se olvida ¿no? y luego la tierra aquí está con con el pues el símbolo se va a ir a esta terminal a veces ¿sí me explico? y miren aquí jalamos otra vez y esta va a ser OS 1 ¿sí lo ven? es algo muy básico pero bueno sirve mucho van a ver que ya van a tener menos ruido y eso va a ser menos fuente de problemas entonces ya aquí se puede decir que ya tengo todo miren si queremos le podemos agregar los valores con clic derecho y clic izquierdo entonces serían 15 picofarads esa está bien la de 10 kilos 15 picofarads pues básicamente ya ya terminamos ¿sí? aquí ya no falta nada miren es más vamos a pasar el PCB y ahí lo vamos a dejar nada más guardamos estamos seguros de que hayamos guardado y le damos aquí en Ares ok nada más nos vamos a quedar hasta que pongamos aquí nuestros componentes ¿no? tenemos que dar aquí en Border Age aquí en la parte inferior izquierda y dibujamos un borde con este este cuadrado y luego Border Age y ya aquí arbitrariamente no se preocupen en donde lo pongan ahí está y ya aquí podemos empezar para hacer hacer nuestro PCB puse dos ¿verdad? miren para ir rápido podemos utilizar la herramienta de Place que sea automática miren aquí en Tools le damos Auto Placer y ya tenemos todos los componentes aquí organizados le damos ok entonces por ese lado Proteus tiene esa ventaja ¿no? que nos permite hacer pasar de estas cuestiones de micros a un PCB así de manera sencilla ¿no? y bueno ya de aquí lo que sigue es este ordenar las piezas y empezar a conectarlas ¿no? y eso ya este pues yo lo hago ahorita en el siguiente ¿no? bueno